El Crepitar de Loguera de Rosmarie Tapia El Crepitar de Loguera de Rosmarie Tapia El Crepitar de Loguera te invita a explorar los entresijos de una historia tejida con maestría donde la intriga internacional, el ansia desmedida de poder y las alianzas clandestinas entre el crimen organizado y el terrorismo convergen en un torbellino de emociones y suspenso. Sumérgete en los misterios acentrales, guardado celosamente a lo largo de los siglos y descubre cómo el amor y los valores fundamentales se erigen como armas indestructibles frente a la adversidad. Esta obra es mucho más que una novela de acción, es un viaje para los lectores de todas las edades que buscan aventura, suspenso, que anhelan sumergirse en tramas envolventes y que creen firmemente en el poder transformador del amor y la moralidad. Te atreves a adentrarte en las llamas del Crepitar de Loguera De venta en formato papel en Amazon y en formato digital en Hotmart.